Ya está conmigo mi estimado Jaime Ortiz Ruiz, él es doctor, es un gran especialista, psicoterapeuta, pero también está muy metido en el tema de comunicación y ahí es donde se hace este match importante, porque no sólo pues está enfocado en el tema de salud, sino él también pues está dentro del tema comunicación, empresas. Te saludo con mucho gusto, estimado Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal Miguel? Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarte a ti y a toda tu audiencia. Oye, pues gracias por este tema y quería preguntarte Jaime, un poquito, ¿cómo has visto tú pues esta situación que estamos viendo a nivel empresas, la comunicación, cómo estás viendo la actitud de los corporativos? Hoy mencionamos varios en el resumen de las noticias, pero tú, ¿cómo lo ves? ¿Están enfrentando esta situación de una manera empática, correcta? ¿Cuál es tu primer análisis? Sí, mira, primero te quiero felicitar por este programa que tienes realizando, me parece que ha estado siendo bastante importante para abrir estos tópicos y en este sentido también reconocer que te hayas interesado en este aspecto emocional. Y creo que con esta pregunta que tú me haces, pues da pie para poder hablar de esto justamente, ¿no? Yo publicaba justo unos datos que se reflejaron de un estudio que hizo el Instituto de Relaciones Públicas junto con Peppercom, que es una agencia de comunicación, y justo ahí me llamó la atención, se me hizo muy interesante, de que estaban hablando que dos tercios de los que respondieron a esta encuesta habían referido que estaban dando información sobre salud física y emocional, ¿no? Destaca ahí un dato, por ejemplo, que el 40% había caído la productividad, es decir, los que respondieron, el 40% decía que esto había tenido un impacto y esto es uno de los aspectos a los cuales se considera. Creo que este tema de atender la salud mental en las organizaciones no es algo reciente, viene siendo ya desde atrás, desde lo que ha empujado la Organización Internacional para el Trabajo, todas las dimensiones, por ejemplo, de responsabilidad social empresarial, que tienen una línea estratégica en el área de vínculo con calidad de vida en la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, creo que muchas organizaciones, sobre todo, pues las grandes empresas, principalmente, no quiero decir que son las únicas, han atendido este aspecto. Sin embargo, sí vale la pena señalar que dentro de lo que yo he escuchado, de lo que han estado hablando y comunicando, lo refieren, ahí hacen una mención, pero no he encontrado como que haya habido un énfasis de que puedan hablar más en este sentido, ¿no? Entonces, creo que se está atendiendo, se está generando, ha habido preocupación, pero quizá, quizá, por eso enfatizo, no sea en todos los casos, sino en todo tipo de organizaciones, y es ahí donde, pues yo pongo la atención. Muy bien, entonces, aclárame este datito que nos das, Jaime, ¿el 40% de estas personas encuestadas bajaron su productividad o cómo se podría entender? Sí, mira, me explico mejor. Creo que esta encuesta se hizo online, le respondieron 403 ejecutivos de comunicación y líderes, senior, entonces, de estos 403, el 40% refirió que la productividad se había visto afectada. Si bien estaban reportando que se había estado comunicando apropiadamente, que consideraban una muy buena respuesta de cómo estaba actuando la organización, el engagement se estaba generando bien como respuesta, sin embargo, la productividad sí estaba teniendo, sí refirieron, pues, que había un impacto. Y, pues, no es menor, porque, bueno, la situación ha sido bastante compleja, y esto, pues, nos ha trastocado a todos de una u otra forma. Yo he dicho en distintas ocasiones que todos llegamos a la situación del confinamiento desde un lugar distinto, es decir, a lo mejor alguien ya venía con una sintomatología ansiosa, depresiva, por ejemplo, o alguna conflictiva relacional, familia, de pareja, y el hecho de estar ya en el confinamiento, pues, nos metemos a situaciones de estrés y de ansiedad adicionales, ¿no? La Asociación Mexicana de Psiquiatría le llama el famoso síndrome de la cuarentena, ¿no? Entonces, esto, pues, es el escenario en el cual estamos ahorita, se está trabajando y en el cual los empleados, pues, se están haciendo frente a esto. No solamente a la presión del trabajo, porque, tú imagínate, hacer toda una operación para hacer una continuidad de negocio implica una implementación bastante robusta para que la empresa pueda continuar operando. Y, pues, demanda tiempo de los empleados, está la incertidumbre de voy a ser despedido o no, qué va a pasar, etcétera. Y esto genera, pues, niveles de estrés, es un factor psicosocial importante a considerar. Y, pues, el contexto que cada quien va teniendo también en su casa. Porque no sabemos, Miguel, cómo está la situación de nuestro empleado detrás de la pantalla, ¿no? Si es que está haciendo un trabajo de home office. Porque, bueno, los espacios se han mezclado. Hoy día, pues, era lugar de descanso y hoy se volvió oficina, se ha vuelto aula de clase, se ha vuelto consultorio incluso, ¿no? Etcétera. Entonces, no sabemos cómo está siendo la situación detrás. Y esto, pues, genera también niveles de ansiedad y de estrés importantes. Claro. ¿Sabes qué, Jaime? Y ahí aprovecho, creo que nos lo planteas súper claro. Y hay varios temas dentro de este home office y cómo se vincula con la comunicación de las empresas. Y, aparte, el tema laboral. Hay unos temas, por ejemplo, Natura y otras organizaciones, Abón, están diciendo que hay mujeres que son violentadas, que sufren violencia. Niños también se ha dicho que sufren de abuso y que, pues, a veces su escapatoria es la escuela o alguna otra actividad. Entonces, vemos, por una parte, este tema de abuso. También vemos que, no sé ustedes qué piensen en el auditorio y justo aquí está Jaime por si quieren hacerle una pregunta. Pero también vemos otra parte, las mamás o los papás que tienen que lidiar con su hijo, tienen que atender también una videollamada. Están como con un doble estrés. Y alguien por ahí leía que a veces uno se siente triste, más triste de lo normal, y que justo esto es derivado de este confinamiento, ¿no? ¿Tú cómo verías estos dos puntos? ¿Qué viable ves que las personas que están siendo abusadas o violentadas, las mujeres, qué se puede hacer en este caso? Y ahora con las mamás, los papás que están ya saturadísimos, pues, ¿qué podemos hacer en la casa? Sí, mira, son dos aspectos muy importantes que destacas, Miguel. Creo que sí se ha reportado que se ha estado incrementando el tema de la violencia hacia la mujer, de la violencia intrafamiliar. Hay muchos casos muy variados de situaciones en los cuales la violencia ha estado siendo presente. La recomendación es, por supuesto, en la medida de lo posible, pedir ayuda. Afortunadamente, el gremio de la psicología y la psicoterapia es muy empático y siempre ante situaciones muy complejas como el sismo o la que estamos viviendo, distintas asociaciones e instituciones ofrecen la atención psicológica de manera también gratuita, porque se entiende que a veces el factor económico puede ser una limitante para tener acceso a la atención psicológica. Entonces, esa sería, pues, una recomendación. También puede ser a veces un escenario muy complejo, porque a veces el espacio no es el suficientemente amplio para poder tener una privacidad, para tener una atención y tener que hablar de esta situación. La persona puede estar ahí y entonces esto requiere un manejo diferente. Puede existir también la posibilidad de hacer una atención con la persona. Hay líneas específicas para la parte también de atención de violencia a la mujer e incluso la parte del texto, ¿no? En donde se sienta con mayor confianza y mayor privacidad para poderlo estar mencionando. Ahora, respecto al otro tema, es esto que estaba refiriendo, ¿no? Es, estamos excedidos en actividades, estamos haciendo otras cuestiones. No existe esa transición que teníamos de ir de un lugar a otro donde nos daba tiempo de poder refrescar la mente, el sentir y ahora todo está ahí unido. Y entonces, por supuesto, estamos más cansados, nos genera mayor irritabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, aquí sería, por ejemplo, pues también bajar un poco la autoexigencia. Y aquí es donde justo también enfatizar la parte de la empresa, ¿no? De los trabajos. Es esta empatía que se requiere para ir entendiendo este contexto que se está viviendo en las casas, ¿no? Y cómo esto, cómo puede ser flexible para la cuestión laboral y la entrega de actividades. En relación específico también a las mamás, pues no se trata de ser la mamá perfecta y que todo puede y que todo resuelve. Tiene derecho a sentirse cansada, a sentirse preocupada. Y es muy importante también transmitir a los hijos seguridad. Si los hijos perciben a mamá muy ansiosa, desesperada, pues ellos también van a poder estar así. Porque quizá a veces poder ellos tramitar sus propios sentidos, su propia emoción, no lo logran hacer a veces solo. Y la figura de los padres es muy importante. De ahí, por eso es que radica esta relevancia de poder buscar ayuda y poder uno canalizar sus emociones. Muy bien, perfecto. Fíjate que nos hacen un comentario. Nos dicen una pregunta de, ahí dame un segundito porque la estoy aquí revisando, de Guadalupe Sánchez. Entonces, ¿este confinamiento está aumentando las adicciones? Es una pregunta, Jaime. Y también Gabriela Romero nos dice, lidiar con los hijos se trata de convivir y eso es lo que menos se hace. Porque no lo sabemos. Y dice, el hacinamiento e intolerancia son factores clave en la violencia. ¿Cómo ves el tema de adicciones y cómo ves esto de que se nos dificulta convivir y a veces el trabajo era un escape? Efectivamente, es la transición que yo estaba refiriendo, de poder ir al lugar de trabajo donde te enriqueces, donde también convives, tienes nuevas historias y regresas a casa y puedes compartir y dar ese espacio también de las relaciones. Sí, efectivamente, las adicciones sí es un tema que ha estado presentándose en aumento, justo porque el hecho de, es una manera de poder lidiar con la ansiedad, con la depresión. Hablar de esta cuestión de la relación, de no sabemos convivir, incluso no sabemos convivir con nosotros mismos. Y es ahí donde también se genera un aspecto muy importante de ansiedad. Porque ante el escenario, pues, estoy ocupado, estoy ansioso, estoy inquieto, pero también me implica pensarme a mí mismo, ir a mi mundo interno y hacerme preguntas. Porque en este momento, pues, son preguntas que también van del orden existencial, ¿no? ¿Qué me va a pasar? ¿Voy a poder vivir? ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Cómo voy? ¿Qué pasa con mi familia? Etcétera. Y a veces no todo el mundo podemos lidiar con esto y buscamos otras salidas, como en el caso de las adicciones, para poderlo manejar. Y, por supuesto, si hablamos de adicciones, pues, debajo podemos pensar que hay también un cuadro depresivo. Oye, Jaime, fíjate que ahora tocando ya el punto un poquito más en las soluciones, que es parte de lo que estamos hablando, ¿cómo llegar a esto? Pues, en lo particular, y se lo pregunto también a las personas que nos están viendo, creo que todos tenemos, tú no me dejarás mentir, Jaime, o me orientarás como especialista que eres. Tenemos técnicas para poder enfrentar el estrés. Tenemos nuestras propias soluciones. Ya sea escribir, ya sea meditar un poco, hacer ejercicio. Ahora, el mismo confinamiento ha reducido las opciones porque, bueno, el ejercicio al aire libre se complica, te ponen como varias barreras. No sé cómo tú lo veas, Jaime, pero en lo particular, y lo pregunto a ti y al auditorio, por ejemplo, a mí me funciona mucho meditar, escribir, hacer estas preguntas existenciales, como en un momento de relajación, de calma, en la mañana, porque a veces es tanto este bullicio que te enfrentas a un como temor de algo inexistente, a esta ansiedad que tú mencionas. Entonces, eso es lo que a mí me funciona. ¿Tú qué otras técnicas nos recomendarías? Y amigos, también, si ustedes tienen técnicas que les funcionen, por favor, compártanola. Sí. Por supuesto, primero, siempre voy a enfatizar que si la persona siente que su estado emocional ha ido en decremento y que no está pudiendo manejarlo, acudir a un especialista para que lo puedan atender. Eso sería muy importante porque también es reconocer nuestra vulnerabilidad y saber que de pronto, pues, no solos podemos. Si estás siendo parte como de este ir y venir, yo le llamo como esta montaña rusa de las emociones y de los estados, efectivamente, cada uno podemos ir identificando qué es lo que mejor nos funciona. A veces un ejercicio muy breve en el mismo espacio de la casa, no necesitas una rutina muy elaborada, eso me ayuda. Por supuesto, tener rutinas, ¿no? Es muy importante establecer nuestras rutinas para el trabajo, para nuestro espacio de descanso. También cuidar mucho la alimentación, eso ha sido muy recomendado. Y, obviamente, pues, el humor, ¿no? El humor es muy importante, lo decía Sigmund Freud, que el humor es una manera en la cual nosotros podemos hacer frente a la realidad, ¿no? Cuando la realidad es muy difícil o amenazante. Y las técnicas todas que hay de meditación, ahorita se habla mucho del mindfulness, que es esta atención plena a la aquí y a la ahora, porque justo la ansiedad de eso nos descoloca, es llevarnos a estar pensando hacia el futuro. Entonces, hay distintos libros que nos pueden ayudar y videos para orientar la técnica de concentración y del mindfulness. Entonces, hablar, Miguel, reconocer cómo me estoy sintiendo y compartirlo con mis familiares o con mis amigos, es cómo me siento, qué me pasa, qué estoy pensando. Y esto me ayuda a poder tener esta contención con un ser querido, ¿no? Porque justo se ha enfatizado que aislarnos es diferente a desvincularnos, ¿no? Y muy importante, yo digo, seguir cuidando nuestra salud en general y, sobre todo, también no exigirnos de más. Porque en los momentos de estrés también nuestra atención se afecta y puede que no estemos lo más productivos que se requiere y que se demanda y nos toca aceptarnos y recibirnos así como estamos siendo. Por eso ahí es muy importante la parte también empresarial, de tener esta empatía, de tener esta flexibilidad y de proveer también recursos a sus colaboradores. No solo a nivel de información, sino también a nivel de diálogo, ¿no? Esta parte de generar la conversación. Creo que con esto nos puede dar. Por supuesto, escribir a muchas personas les ayuda bastante y esto es una muy buena técnica. Muy bien. Jaime, para ir a la parte final de la entrevista y enfocar a empresas, nos ven personas que tienen o un negocio, o una revista, o una agencia, o algún tema vinculado con los corporativos. Quisiera preguntarte, ¿qué pasa cuando una empresa tiene el reto? Así de claro te lo digo. Pues se vienen recortes, ellos lo saben. La empresa, pues, no puede mantener una situación de tanta vulnerabilidad. Esa, pongamos un ejemplo, es la realidad que enfrenta la empresa. Aparte, pues, está en una mala situación. No solo en el, no se están yendo clientes, tienen que hacer ajustes. O sea, está enfrentando una mala situación. ¿Cómo comunicar eso sin mentir? O sea, ¿cómo? Y no solo una empresa, también en la familia, ¿no? ¿Cómo no caer en un positivismo que sea, pues, mentira? ¿Tú qué les recomendarías? ¿Cómo llegar a un punto de ser honestos, pero con un positivismo realista, o con una visión de la realidad? ¿Cuál sería ahí tu recomendación? Y permíteme, antes de continuar, me dice don David Aguilar, Hoy como nunca hay que hacer valer el término break cuando trabajamos en casa. Literal romper con ideas lineales del trabajo. Nos surge y de plano no sale, pues, romper. Hacia otra cosa y luego retomarlo. Se vale distraerse unos minutos. ¿Qué nos dirías, Jaime, para comunicar, para, pues, enfrentar esta situación de manera realista? Y, pues, difícil. Bueno, Miguel, creo que es un escenario que puede ser muy común ahorita, ¿no? Para distintas organizaciones. Creo que lo primero que se me viene a mí a pensar como una estratega en comunicación sería alinearnos primero a nuestra filosofía empresarial. Es nuestra brújula seguir, nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores. Tenemos que alinearnos a estos valores y desde ahí tenemos que hacer, partir esta comunicación. Yo pienso mucho también que a veces no es tanto el qué se dice, sino el cómo se está diciendo, ¿no? Hay que encontrar el momento para poderlo comunicar y ser honestos y transparentes, muy sensibles a la situación, respetar a las personas y dar este apoyo que se requiera para hacer esta transición. Hablar con la verdad es algo muy importante y ser claros. Porque cuando se genera la incertidumbre, es decir, cuando no hay una información clara, esto genera incertidumbre y es una manera también de estar afectando el bienestar de las personas. Yo te diría que en este marco es donde hay que moverse. Algo que he observado, por ejemplo, en el resultado de este estudio, es que nosotros, las comunicaciones escritas o digitales sí han sido importantes, pero el seguimiento que se pueda dar cara a cara han estado por arriba de las comunicaciones digitales. Es decir, este seguimiento de los directores y de los gerentes haciendo este chequeo de uno a uno es muy importante. Entonces, para este tipo de comunicaciones es importante darlas cara a cara y poder manejar todas las preguntas e inquietudes y dar este apoyo y respeto a los colaboradores. Muy bien. Entonces, apoyo, flexibilidad, alinearse con la visión, son parte de muchas claves que la verdad te agradezco. No sabes cuánto, Jaime, tú que no solo estás muy metido en este tema de comunicación, sino también como terapeuta, todo un experto. Gracias. ¿Dónde te podemos localizar? Si alguien quisiera contactarte para hacer alguna cita, para preguntarte, ¿qué redes o en dónde te podemos ver, Jaime? Gracias, Miguel. Bueno, mi correo es jaime.psicoterapeuta.gmail.com Y en Instagram me encuentran como jaimeortiz-mx Y con mucho gusto, pues los puedo atender. Ok, entonces es jaime.psicoterapeuta.gmail.com Y en Instagram es jaimeortiz-mx Jaimeortiz-mx Hablar de estos temas con nosotros, donde se combina lo emocional y las empresas. Que tengas muy buena tarde, Jaime. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Hasta luego. Buena tarde. Buena tarde. Amigos, pues ustedes escucharon.